Los frutos secos, se le dice frutos secos, Marce, porque en su composición tienen menos del 50% de agua. ¿Sí? Su composición tiene menos del 50% de agua. A diferencia de la sandía, por ejemplo, que tiene un 98% de agua. El tomate, el durazno, todas las frutas, vamos a ver que son muy ricas en agua. Bueno, los frutos secos se llaman de esa manera porque tienen poco porcentaje de agua. Bueno, hay dos formas de frutos secos. Podemos tener los que naturalmente son frutos secos, que son como las nueces, las avellanas, las almendras, las castañas, por decir algunos. Y después están los que artificialmente son secos porque los deshidratamos al sol. Como las pasas de uva o la ciruela pasa, por ejemplo. Bueno, y ahora hay más frutas que se hacen así, también los tomates disecados. Tenemos esos dos grupos. Hoy traje para hablar, más que nada, de una forma general de todos, para no hacer un micro del nuez, un micro de la castaña. Los frutos secos. Entonces hablamos, sí. Que imagino que trajiste una bolsita para comer. Por supuesto, ya están todos comiendo. Ahora vamos a traer a vos. Ahora no, porque estás hablando y queda feo. Y bueno, traje para hablar así de esto que ahora en los últimos años se popularizó bastante, que es el mix de frutos secos. Que incluso hay varias marcas que directamente los preparan. Y bueno, y es algo que en Candelaria gusta mucho. En la dietética siempre tengo que tener. Si no tengo, me dicen cosas feas, se acuerdan de mi familia. Y entonces tiene mucha demanda. Y la gente se ha acostumbrado a comerlos. Así que me pareció que estaba bien que hablemos de eso. Sí, a mí particularmente me gusta para mezclarlo con yogur. Esa es, claro. Y tengo mi costumbre, no sé si soy yo nomás, o que también le pongo el mix, ¿no? Y aparte cereales. Está buenísimo. ¿Puedo andar, o no? Sí, claro que sí. Para una merienda puedo andar. Exactamente. O desayuno. Sí. O desayuno también. Sí, 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 claro, por supuesto. O entre comidas, o en esos momentos que uno sabe que le dan hambre y tiene ganas de comer de balde también. Es muy bueno. Así que se puede considerar muy sano el consumo de frutos secos. Exactamente. Sobre todo en los últimos años se han estudiado más. Ha habido también un cambio. Los frutos secos, estamos hablando muchos de que, bueno, son semillas, ¿no? Esto sobre todo los que son las nueces, el maní, ¿no? El maní también es un fruto seco. No estamos hablando de algo exótico. Entonces estamos hablando de alimentación que nuestros primeros ancestros ya comían. Y no me refiero a ancestros hablando de abuelos o bisabuelos, sino a los ancestros de la humanidad. Los primeros homínidos, que es como se llama a nuestros ancestros anteriores al Homo sapiens, ya se alimentaban a base de esto. De hecho, porque los primeros incluso no eran carnívoros como el más conocido de todos. Se llama Australopithecus afarensis, conocida como Lucy, porque el día que encontraron sus restos óseos, estaban escuchando Lucy in the Sky with Diamonds, la canción de The Beatles. Y le quedó ese nombre. Ahí le pusieron Lucy. Ahí le pusieron Lucy. Y bueno, y ella comía básicamente semillas y raíces. O sea que estamos hablando de algo que ha sido un compañero nuestro alimenticio desde el principio de nuestra historia. Las claves que tiene para eso y que también se ha sido tan popular es porque contienen muchísimo alimento, muchísimas proteínas y calorías en muy concentrado. Entonces ocupando muy poco volumen y muy poco peso, uno puede llevar mucho alimento. ¿Para qué se recomienda consumir estos frutos secos? Para lo que más se recomienda es para la salud cardiovascular, ¿sí? Porque es muy bueno para, tiene ácidos grasos, ¿sí? Que son los famosos omega 3, por ejemplo, que es lo más efectivo que hay para controlar el colesterol malo, para reducir los niveles de colesterol. Para eso funciona muy bien y eso hace que las arterias, la salud cardiovascular en general, funcionen bien, que no tengan grasas y que no haya peligro de obstrucciones, ¿no? Entonces es bueno para la salud del corazón, es bueno para prevenir cáncer. Nos aporta magnesio, que es un alimento que cada vez hay menos en nuestros alimentos que consumimos diariamente, los procesados. Y aporta también proteínas y fibra también, que es algo muy importante para estas épocas del año también, que hace, bueno, hoy no es el mejor día de ejemplo, pero cuando hace menos calor tomamos menos líquido y entonces esto también nos ayuda para la salud intestinal. Bueno, se puede comer solo, se puede comer con yogur, con leche, ¿de qué otra manera se puede consumir? Bueno, también se usa en repostería, por ejemplo, para acompañar, se puede usar para acompañar galletitas, para poner una torta, se puede usar con una ensalada de fruta directamente y también se puede usar en otro tipo de ensaladas, por ejemplo, las nueces son muy ricas, hay una ensalada que se hace con apio, con manzana y con nuez, que queda muy rica. Buenísimo, así que hay muchas alternativas para consumir. Bueno, ¿algún costado negativo que tenga el consumo de frutos secos? No, según lo que tengo entendido, no, Marcelo, lo único que sí es la cuestión con las raciones, digamos, ¿no? Con las cantidades, hay que comer un puñado por día, no más de eso, estamos hablando de un puñado, de no pasar de los 40 gramos diarios, 25 gramos diarios sería lo ideal.